No tengo que buscar más nada, tengo una definición de Cristo y todas las cosas viejas para cero Llevan dos filas Dale mírame, mírame, líbrame, examíname y a tus atos llévame Si, si, tú estás sobre mí Vivo al del poderoso gigante, Satan tiene que unir Se acabó, se acabó, sale ese mundo Se acabó, se acabó, ese ya no Se acabó, se acabó, esta vida me venía a su salir y mi grito por sus heridas me dijo que se acabó Se acabó, se acabó, este mundo Se acabó, se acabó, ese ya no Se acabó, se acabó, esta vida me venía a su salir y mi grito por sus heridas me dijo que se acabó Que como te escribo a Dios, busco un papel para escribir barras Demasiado de grande, mejor busco una pizarra Tampoco busca cinco grafiteros Si les quieres tengo un guiso Y con ellos busco un building multiplication Tampoco no se puede ni con cuatro mil palazos Pues pa' describir a Dios no hay el suficiente espacio Me paso en control, me dio un nuevo col Y el niño pa' cabida me dio brillo de amor Y ahora brinco y salto con gozo Que Cristo me sacó de mi calabozo Y siento que caso en su mano reposo Lo vivo soy yo, sorpreso y victorioso Afirma, afirma con fe que Goliat se cayó Afirma en tu vida que Dios te saló Afirma con fe que Goliat se cayó Afirma con fe que Goliat se cayó Se acabó, se acabó Ese mundo se acabó, se acabó Ese llanto se acabó Se acabó, se acabó Esta vida me tenia azul salín y victorio Por su herida me dijo que se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Ese llanto se acabó, se acabó Esta vida me tenia azul salín y victorio Por su herida me dijo que se acabó Yo puso un stop y no le pienso dar ni play Mi nueva definición hace ver mal a tu blue ray Me sacó del patio, me sentó en la mesa el rey Y me dio pan de vida en los cajitas de confray El agabó mi llanto por eso me siento vivo Debe recetarlo como antidepresivo No hace falta, mi doctor Luis hace rato El que filma con su sangre y se le entiende el ganabajo Acaba esta vida, acaba este game Pa' que cambie tu heart and brain El cosa está en su vez de strength What was it trying, won't be the same Acaba el dolor, quita toda espina Acaba el record que el mundo propina Sube tus manos, en Cristo hay vida Sube tu mano y va tu rodita Boom, se acabó, se acabó Ese mundo se acabó, se acabó Esta vida me tenia sus sabis y me gritó Por todas las heridas me dijo que se acabó Boom, boom, se acabó, se acabó Ese mundo se acabó, se acabó Esta vida me tenia sus sabis y me gritó Por todas las heridas me dijo que se acabó Como describo a Dios busco un papel para escribir el mar Busco un papel para escribir el mar Para que escribir el mar Él acabó mi llanto, por eso me siento vivo Para describirle a Dios no hay el suficiente espacio Sube tus manos, sube tus manos, sube tus manos No hay cristo hay vida, no hay cristo hay vida Sube tu mano y maduro grita Se acabó, se acabó Ese mundo se acabó, se acabó Ese llanto se acabó Esta vida betería, su salín y mi gritó Por sus heridas me dijo que se acabó Se acabó, se acabó Ese mundo se acabó, se acabó Ese llanto se acabó, se acabó Esta vida betería, su salín y mi gritó Por sus heridas me dijo que se acabó Dale mírame, cámbiame, libérame Una examíname y a tus atros llévame Si, tú estás sobre mi Satan tiene que huir Kalef, el oficial, el matubro puto miaco Live Crown Music Studio